Buenas eras, yo soy un italiano de Genoa. ¿Qué pasa? Otro italiano ha tocado el huevo, no pasa nada, no pasa nada. Es que le he visto así con Lopalala y te quería ayudarle. No me importa la tuaveita, chao. ¡Chao! Ven por la que habla, vamos por la arriba. Que no sé quién es. He llegado a la ciudad esta mañana. Me gusta mucho. Me gustaría mucho hacer un nombre de provecho. He venido a San Andrés porque me gusta mucho Liam Neeson. Me gustaría mucho conocer a Liam Neeson. ¿Qué quieres? La verdad es que tienes que tomar la lota, ¿eh? La verdad es que esta camiseta. Yo solo voglio cambiar mi camiseta porque es de la humana. ¿No tienes dinero? No tengo dinero, me cago en todo. Amici. Amici, amici. Ahora sí, ¿qué quieres decirlo? Amici, tú eres el mío caro amici. Amici, yo te soy una persona de mucha confianza. Yo necesito 150 dólares. Yo necesito 150 dólares de mis amigos. No, te voy a dar 150. Dime lo que tienes y yo te doy l'estate. Yo soy nuevo en la ciudad. Aspeto que tú me ayudas. Porque la tuya nena serás muy contenta de saber que el suyo nieto es una buena persona. ¿Qué pasa? ¿Tienes 100 dólares solo? ¿Estás me guayándolo? No te voy a dar 100 dólares. Pero antes de compre... Ma que esta ropa es sensacional. Tú eres el mío amigo. Tú eres mi amigo de la anima. Yo te voglio bien. Tú eres mi hijo. ¡Tú eres mi hijo! 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 Escucha, déjale te vial. ¿Cómo te llaman? Yo me llamo Giacomo Costa Curta, yo soy el primero de Costa Curta del jugador de calcio. Andiamo con mi fratello. Fratello, yo quiero conducir una máquina, esta máquina rosa es tuya? Ah si? Tremendo polilo comunista eh? Mi piace moltissimo, mi piace moltissimo questo For Sierra Cosworth eh? Este juego esta guapo. Espera, que ha dicho? Tienes alguna cancion que tu quieras que Chino te ponga, como bienvenida solo? A mi me agrada moltissimo la musica italiana clásica, Adriano Celentano. Tu ascolta Adriano Celentano, ponmi Adriano Celentano. Fratello! 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 Oh! Uff! Uff! Me emociono eh? La Thunderfield Street La Italia, la Italia, sedesta laка, de Italia, sentido la creo! no me interrumpa para la pan 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 a corta lino tu interruto lino de italia tu tu es un cacho coglioni tu ha interruto tu ha interruto lino de italia tu no es un fratello tu es un come merda que te ha dejado 100 dolares que hablo el 100 dolares es una cosa materiale per lino de italia es de l'anima es muy importante para mí está usted chalalo eh lino de italia lo he interruto me bajo de la máquina yo no voglio andare yo no voglio andare con un fratello que interrumpe lino de italia mamma mia lino de italia interrotto questa cosa è terribile ospitale no l'opitale no io sono molto bene che ospitale ha sento solamente un trasgugno al codo e cuidado allora con el semáforo la lucha rosa la lucha rosa significa non pasare la lucha rosa significa non pasare yo credo estoy perdiendo la testa el golpe me ha afectado moltissimo me agrada moltissimo el tacto del vehiculo mira como me rollo con el eh mira 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 como me rollo con me agrada sentir el tacto de la sed eh puede salir puede salir que me esta poniendo muy nervioso muchas gracias pues esta moto me piace moltissimo no lo ves no lo ves moto no lo ves moto no no repetire picha corta perchè io sono una persona di molto temperamento e potere pisare il tuo cuello contra il bordiclio che sto cojeando eh sto cojeando però necessito un telefonino io hai bisogno del telefonino buonasera signori he salutato a tutti i signori perchè io sono una persona molto educata di Genoa questa è una città desumanizzata qualchiera persona che se me cerchi la reviento dottora dime dime io sono enfermo perchè mi fratello ha interrutto l'hino dell'Italia e io ho desistito lanciarmi della macchina in marcia e mi ha provocato moltitudine delisioni dottora facere qualche cosa la gangrena la gangrena mi viene la gangrena no tranquillo no no te vamos a gangrenar nada no te raiesto la gangrena la gangrena sta viniendo la gangrena la gangrena dottora la gangrena facere facere qualsiasi cosa eh non sai cosa può farti del male oh gracias por parlar due mio lenguaggio bemissimo si si lo è capitato tutto lo è capitato tutto io sono italiana di Genoa dottora io sono italiano di Genoa dottora io sono italiana di Genoa credo che tengo rotulare la roga è una ay dios esto va a ser que tenemos que entrar en la rotula de la rótula aquí mando para medicina me escuchan doctor doctora por favor ayuda estoy en ello hay que operarte no lo veo que está en ello no lo veo al cirujano para que te atienda no te puedo creeré la mía rotula la mía rotula va a explotar hay caso en la literatura médica de rotula esplotante papá 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 me levantato con el himno de l'italia si pues te van a operar la pierna pero sin himno de l'italia me ha donato la fuerza la rótula no es curata la doctora la rótula no es curata con el himno de l'italia no es curata la rotula no como es posible no me puedo mover no puedo mover si me muevo muevo la cama yo yo estaba haciendo un desastre el girofano pero no puedo controlarlo pero a los dos si queréis la operación de la rótula es urgente pero si te opero de no me ha agradado me piace questa posición lo que ahora te vamos a poner una vía con suero y un poco de sedación ok no 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 vas a empezar si no sedación que te duermes como que no porque la mia religión no lo permite pero escúchame que quieres que te opere a cara a cara perro a cara cani a cara cani a cara cani no no puedo operarte a cara cani por favor dottora opere a cara cani por favor por favor no a la sedación te pongo la vía el otro con la música me encanta la madre que parió de chino questa es la mia anestesia l'hinno de italia chino baja la música por favor gracias chino te pongo inyección local vale pero te tengo que... si locale locale vale locale dottora vos es una dottora de muchísima calidad vos es invitada a Genoa cuando este malo tiempo termina dottora 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 la dottora la dottora no me escucha la dottora no me escucha si te escucho oh dios mío oh dios mío estoy sufriendo la allucinación la dottora no me escucha si te escucha sacarle le polé la dottora no me escucha que si que si si te escucho ma ti estoy operando dottora es la tua voce o es un soño ay muchas gracias gracias per qué dottora la rótula no... no la sento dottora la rótula la rótula que ya estoy en ello dottora dime me siento mal estoy incómodo a questa cama ah bueno te muevo un poquito dottora a ti te parece normale estar en posicion perpendicular a la cama te ha puesto tu te ha puesto tu y dile que le pones pero yo no tengo conocimiento porque estoy enfermo escúchame como te llamas ya como como ya como costa curta porque soy el primo como ya te como ya te como no ya como ya como venga va que te pasamos no me agrada no me agrada tú me estás transportando como si yo fuese un porcino no hombre que va a ser la camilla pero yo no soy un porcino dottora dime me llamo Zoe no me llames más doctora dottora tu has una fuerza dottora la tuya fuerza es increíble es la fuerza de la diosa artemisa dottora el mío perdone per posar el el mío trasero en la suacara venga venga que me ha dejato al suelo qué clase de hospital le cuesto doctora levántate que estás en la cama dale a musculoe musculoe ahora como comprenderé lo más seguro que no tenga seguro médico verdad cuál cosa seguro que médico que cuesta cosa pues esa cosa esa cosa sirve para que cuando te pasen cosas como esta de la rótula llegues aquí y no tengas que pagar pero doctor cuánto cuesta la operación la operación dos mil cien doctora yo 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 tengo un seguro médico sí el seguro médico se llama el seguro médico se llama declaración universal del derecho humani yo soy una persona ferita no tiene el dni hecho no tiene el dni hecho ahí va a ir la ola de ley pero se atila los de coche y saló todo a tu lado dni madre mía chino porque todo el mundo que llega nuevo a esta ciudad acaba contigo y acaban aquí vamos a hacer una cosa de esta operación invito a la casa gracias doctora 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 tuve pero escúchame te tienes que hacer el dni y en cuanto te encuentres un trabajo a questo momento voy a facer el dni escúchame en cuanto encuentres un trabajo lo primero que tienes que hacer es hacerte el seguro médico uy si no por dios baja la musica que viva soy y baja la musica coño que me van a echar del hospital doctora la mia vita de questo momento in adelante se vera con dicho nata per fare honor al gesto margar meraviglioso que tu ha tenido conmigo vale esta invitata usted a tomar un por cierto chino ah si te estoy inolando te estoy inolando si un poco dime doctora dime usted e invitata para mí a genoa a tomar un pochino de agua con el limone l'acqua con el citrone l'acqua con una petita gota del citrone queste persone son el tuyo compagno si son buena gente si si la verdad es que si no me puedo quejar si uno de si uno de lei faccia cual una cosa mala para te doctora eh yo vendre ui tu no seras un italiano mafioso de esos no 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 pero yo son un italiano respetuoso oye tu sabes hacer pizzas no joder vaya mierda italiano ah si vaya mierda la tuanona no me insulti no hombre no pero me refiero a que joder eres italiano tío como no vas a saber hacer pizza donde eres donde eres tu de donde eres y espaguetis yo soy de miami de miami si tu sabes hacer arroz con frijoles yo se mover el culo como una buena negra de miami oh gracias doctor qui es qui es questa persona escusa soy italiano si ah yo pure qui es qui es tu francesco yo no son interesato en conocer a la tua persona cual es tu interese en mi molto solo te estoy diciendo que si eres italiano soy italiano di genoa cual es el interese nessuno 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 allora espera que me ha interrumpito el mio camino de los pitales venga chicos que vaya bien a leo 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 doctor agrache jalele ala casi te cobran tres mil dólares por decir que tiene la doctora jolila que haces que haces he pisado ah ah pero que haces que estas facendo dejame en el suelo fratello yo dovio facero el dni fratello yo dovio facere le dni fratello el dni italia italia se cinta sedesta del casco del cipio ed io la creo la creo fratello yo dovio facero le dni no pero no hay nadie estan todos seguros en el respeto susi donde estas fratello le dni fratello le dni estoy con un italiano lo loco ahora te lo presento se esta lacando el culo bueno 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 yo tengo una molestia al mio al mio al mio limite entre le due cacete fratello le dni yo puedo hacer le dni yo mismo 3 ah no questo windows windows 10 un adesso fuente 1 siendo surely venga conmigo a po ¿Como? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Pero quién es? Amici ¿Y a mí? ¿Cómo te sientes en medio? Yo soy muy fuerte Amici El mío interés en andar a esta parte a esta parte de la oficina era solamente un interés ofimático ¿Si? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es? Muy buena señora Es esta persona de la camiseta bianca me ha detenido para practicar con el Windows 10 A mí me piace muchísimo la tecnología la tecnología TIC y yo he venido a San Andreas a montar una startup y yo he visto la Windows 10 a la computadora y yo solamente quería saber la condición informática de la Ayuntamiento de San Andreas ¿Dónde va esta persona? No, 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 no no, no... A ver A ver What the hell? Bria ¿Que está Windows 10? Windows 10 e un sistema operativo de primerísima calidad Yo estoy investigando la Windows 10 Si, me lo ha permitido porque es un policía Es un policía muy respetuoso con la persona que quiere conocer la informática Déjame tu pasaporte Dale, pasaporte Pasaporte Agente, ¿y el DNI? Ponte ahí, más o menos en mitad, donde están las líneas Yo soy el primo del Jocatore de Calcio Costa Curta ¿Viste el Jocatore Costa Curta? Yo soy el primo Buenas noches, Costa Curta Yo soy el primo Yo soy el primo de Costa Curta Sí, sí, ese era el primo de Costa Curta Vamos Ponte la pará que te hago una foto Allora la foto Date, date la vuelta y ponte más o menos en mitad No, en mitad Aquí Questa línea, ¡questa línea! Facere la fotografía, por favor Por aquí, por aquí ¿Puedo ver esta, eh? Agentes 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 ¿Qué? Las indicaciones son contradictorias ¿Cómo que contradictorias? En mitad de la línea esta que hay aquí que te estoy señalando Policía, ¿cuál es su nombre? Me llamo Fran Fran ha sido un placer Un placer Increíble de conocer La voz de Fran Es usted una persona muy freda Es usted una persona que no se deja llevar por los sentimientos, ¿eh? Policía Fran Es usted una persona con el cuore fredo Sí, sí Vosté Vosté debe tener Pecha, Costa ¿Está bien? Me ha interrumpido una conversación con el policía Fran Yo le estaba diciendo al policía Fran Que debe Aprile el suyo cuore A sensación Piú Piú amable Es una buena persona Soto 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 Questo aspecto De persona dura De persona Impresionante Yo sé Que es una persona con el cuore De un infante Le suda Le suda Al cacio Al policía Fran Le sudo al cacio Todo Solo quiere hacer la suya Lavora ¿Cómo que me sudo al cacio? Policía Fran Porque yo estoy diciendo Que tú Debes Aprile el suyo cuore Y tú no me haces Casino Es una persona Sensacional para mí Policía Fran Vale Le sudo al cacio Un altra vez Pero alejalo Que está equilibriendo Policía Fran No me da A ver Pone dedo Indice ahí Y lo pasa Disque Pónelelo Ana Pónelelo Vale Ya lo puede quitar Si quiere Muy complejo Son muchas situaciones ¿Qué cuesta persona? Pichacorta Te presento a Susi Hola Pichacorta ¿Cómo se dice Mi novia Elita Lalo? El mío No me No me Pichacorta Susi Ya como Costa Curta Costa Curta Como el Jocatore Di calcio Ya te como Pichacorta Es que Mi novia El hombre Vai a andar A la merda Pero es muy largo ¿No tu nombre? Gracias Policía Fran Policía Fran Gracias Por todo Vámonos Vámonos Que te lo hago Pisa Policía Fran Usted Es el migliore Policía Que yo Hay caputo La vida Vita Policía Fran El migliore Policía Gracias por todo Yo le deseo La migliore Vita Policía Fran Vosté Aveis Una casa A Genoa Con la mia Nona Si Qual Che El momento De la Sua Vita Anda Genoa Está No 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 Le Aguente Vámonos 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 Policía Fran Senza Ceno Vámonos Fratelli Fratelli Yo Yo Dobbio Andare Fare Un'altra Cosa ¿Te vas a venir al reto o te vas tú solo por ir a la vuelta? Cualquier cosa Esperate que te voy a dar teléfono móvil y así te tengo que controlarlo Si Por favor Solo 300 dólares Si Si 300 dólares Cuenta con los 300 dólares Domani yo te lo dono los 300 dólares No me jola No me jola Abre el teléfono y dame el número El mio número Es Uno No puedes decir más rápido también Si Seis Un poco más Un poco más rápido Cuatro Bueno nos morimos Nove Chero Perfecto Te voy a hacer el masaje Perfecto ¿Te vas a hacer un masaje? No Ah Un masaje Yo me agradaría multis Mi piacería muchísimo un masaje a cuatro mani A cuatro mani? ¿Qué dice? Alla te la volare A cuatro mani A cuatro mani Per favore No, no, no ¿Cuál otro? O ninguno Allora El masaje a cuatro mani Yo son presto para el masaje a cuatro mani Ok si no es posible Si no es posible ¿O qué? Ok Tómalatelo y esto también para que te lo tome ahora Mmm Toma picha corta ¿Qué esta cosa? Tómatelo Tómatelo ¿Cuesta cosa qué? ¿El instalante? ¿El instalante? ¿Bebila al instalante? Ah, sí ¿Valila? Puticlub La verdad Lo llevamos ahora ¿A que hagan un masaje a cuatro mani? Dice que se va ahí Ah, vale, vale ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa, fratello? ¡Va a fanculo! ¡Alora yo soy un borrachio! ¡Va a fanculo! ¡Cacho de mierda, coglioni! ¿Corten de Malasia? ¿Corten de Malasia? Ok, ahora yo soy bueno Tiene una sensación preciosa Buenasera, buenasera Gracias a ti, pizza corta Gracias por todos ¡E costa corta! ¡Costa corta! ¡No, pizza corta! ¡Cocoglioni de mierda! ¡Gracias, fratello!